Don Ramón Arenas llega a los terrenos de la casa de campo con el niño Paquito Ruano, que será protagonista de una película en unión de la perra Niva. Niva y Paquito son ya grandes amigos, y su lazo de comprensión les permite realizar toda clase de escenas. Otros chicos amigos también del pequeño artista asisten al desarrollo del juego con Niva, que está encantada al contar con tantos colaboradores infantiles. El juego llamado Pídola o Correcalles constituye el primer capítulo del adiestramiento de Niva. He aquí como la perra sabe intervenir cuando le toca el turno. La pirámide humana, un ejercicio circense en el que Niva tiene que figurar como pináculo o remate. ¡Arriba vamos, no temas! Y la perra cumple su misión. En el juego del fútbol mete goles como un as. Entre los jugadores hay sus diferencias e intentan liquidarlas como si estuvieran en cualquier campo de verdad. Pero Niva pone paz y separa a los contrincantes, deteniéndose especialmente en el agresor. En la lección de Toreo saben vestir y seguir el curso de los lances. A la hora de la verdad finge recibir la estocada y cae bajo sus efectos. Pero falta todavía la puntilla. Y Niva se estira como si estuviera muerta. Pero pronto resucitará.